Secreto Si mis sacerdotes se convirtieran en mí, si fueran otros yo, tendrían mi atractivo divino Y comunicarían pureza, humildad, luz y todas las virtudes Comunicarían Dios Y las almas y las vidas se endiosarían con lo divino de mi ser Comunicado por el Sacerdote Santo ¿Cómo cambiaría no solo la faz del mundo, sino también el interior de los corazones? ¿Cómo se respetaría entonces a mi Iglesia Santa con sacerdotes santos? Unos con el Eterno Sacerdote, yo, con el Santo de los Santos Nos figuramos esos otros yo en el mundo En los altares, el ministerio, en las predicaciones que conmuen, enseñan, atraen y abrazan en el amor A las almas Y las hacen arder por medio de mi corazón De la Cruz Del Espíritu Santo Para la gloria de mi Padre De los mismos medios y elementos Quiero valerme en esta reacción que ya se vislumbra Que yo espero enternecido y que mi Padre Que ya la ve presente Le sonríe y se complace en ella La gran palanca para apresurar esta reacción Es como he dicho El Espíritu Santo por María Y María está muy interesada en esta reacción Por poder verme reproducido fiel Y constantemente en cada sacerdote Transformado en mí No tan solo en el altar Sino en todos sus actos En la Iglesia y en las almas Ya late tiernamente su corazón de madre Ya se abre más que en el Calvario Para recibir en él Y esconder en él a esos sacerdotes Otros yo Convertidos en mí Que llevan todos los rasgos De la fisionomía divina de su Hijo adorado María anhela Verme a mí en cada sacerdote Como debiera ser Y no tan solo en el acto sublime De la Misa Sino siempre, siempre Y si los sacerdotes la aman Deben darle gusto Y reproducir en ellos Lo que más ama a esa madre incomparable A mí En todos los actos de mi vida Y de su vida Voy a revelar un secreto Y es que al engendrar el Padre En el seno de María Por obra del Espíritu Santo Engendró conmigo en ella El germen de los sacerdotes En el sacerdote eterno El Divino Espíritu Comunicó a María Una fibra divina De la fecundación De los sacerdotes futuros Engendrados en el seno del Padre De toda la eternidad Por eso María es madre De los sacerdotes Por estar conmigo En su seno inmaculado Aquella fibra sacerdotal Unida a mi naturaleza humana divinizada Y por eso María Tiene mucho de sacerdote Y por eso María Busca por justicia A su Jesús En cada sacerdote Concedido conmigo En su virginal seno Al encarnar el verbo En sus entrañas purísimas Por eso se les exige A los sacerdotes la pureza Por descender de la luz Del Padre y de María Virgen Reina de la Iglesia En madre del sacerdote eterno En el verbo encarnado Y de los sacerdotes Germen fecundo de la Iglesia Engendrados por la divina fecundidad De la eternidad Virgen En el seno purísimo De una Virgen sin mancha Y si los hijos Deben parecerse a las madres Y gozar de sus prerrogativas No se comprende Que los sacerdotes Deben ser como un reflejo de María Deben también ser madres Y llevar en sus almas La encarnación mística Del verbo en su madre Y por esto El más estricto y dulce Debe De parecerse a mí O más bien De transformarse en mí Hasta donde hemos llegado Hasta donde nadie se lo figuraba Que reales y certísimas consecuencias Hemos sacado a la vista Y que llevaba yo En el fondo de mi alma Para hacerlo patente hoy En estos tiempos En que más que nunca Necesita la Iglesia De sacerdotes yo Transformados en mí Si no conmueve a mis sacerdotes Este secreto de mi alma He querido que salga a la luz Serán hijos desnaturalizados Y contristará a María Semejante en gratitud En el Calvario proclamé a María Madre universal de todos los hombres Y el privilegio de la Iglesia Y el privilegio particular del Padre Para con mis sacerdotes En su asombrosa En su asombrosa fecundación divina Data del día en que el Verbo encarnó en María Aunque este designio del Padre en la Trinidad Que tuvo en cuenta eternamente a su Iglesia No tiene principio Fueron conseguidos Fueron conseguidos Como lo fue el Verbo en María La vocación Y al ser espiritual y divino De mis sacerdotes Por la fecunda profusión del Padre Por el amor fecundo Por el amor purísimo del Espíritu Santo Por eso el Verbo en su eterna generación Nació por el amor y del amor Y el Verbo tomó en María carne por el amor Y comunicó a mi humanidad sacratísima Un ser o naturaleza humana de amor Un cuerpo de luz De pureza y de amor Y un alma y un corazón de amor Dios es amor Y yo soy Dios amor Y hombre amor Y los sacerdotes que se transforman en mí Deben ser lo que yo soy Luz, pureza, amor Todos caridad para derramarla en el mundo Todos yo para formar la unidad De mi Iglesia en la Trinidad Y otros yo para con María Más madre de ellos que de nadie Formando en mí un solo Jesús Para amarla Glorificarla y complacerla Como los sacerdotes deben pagar a María Su ser de hijos que los engendró A la vez que a mí me engendró Y que en mí nacieron Y que en mi Iglesia Imagen de la maternidad de María Se crearon, crecieron Y se hicieron dignos De sustituirme con ella Por su sacerdocio Y de representarme En cada acto de su ministerio Si tienen corazón y nobleza De sentimientos Si saben abranse De las fibras maternales Si aman a su Madre María No pueden obsequiarla Con mayor presente Que con su transformación en mí Y que les obliga más y más Por ese secreto Que hoy he puesto en su corazón Para que lo sepan Y se rindan por amor a mi voluntad ¡Gracias por ver el video!